Por favor, por favor, por favor, doctor, afuera, bueno, señor, colabórenos, doctor, por favor, sí, por favor, no espera, por favor, doctor, ¿es tan amable nos espera afuera de la vara? Venga la maldad, eh, venga, doctor, ¿o si no va a intervenir un procedimiento policial? A bueno, por favor, afuera no va a haber favor. Ah, claro, doctor, bien pueda, hágale, bien pueda, hable, intendente Carlos Giraldo, doctor, bien pueda. Miren para acá, a pedir nombre de los compañeros, como a intimar acá a la... Tráfico de influencias. Ajá. Se equivocan ustedes, compañeros, estoy pidiendo que venga la Defensoría del Pueblo. Por favor, doctor, ya vino la personería, ya vino la personería, ya vino la personería. Ustedes están mintiendo lo que están diciendo. Por favor, doctor, por favor, lo espera afuera, muy amable. Sí, me estoy retirando, me estoy retirando. Gracias, muy amable, doctor. Que el señor no entre más, por favor. Exacto, mire, dejo constancia, soy congresista de la República, miembro de la Comisión de Paz. Por favor, doctor. Y ustedes me sacan de aquí como un perro, cuando vine amablemente y yo no entiendo por qué. Ahora, de afuera, de traer más. Ok, hay que esperar que lo deje. No, del momento. No, del momento. No, del momento. Un problema. Gracias.